Hoy probamos el nuevo sensor de temperatura y humedad de Meros, compatible con HomeKit y que además se recarga no sólo con la luz solar, también con la luz artificial del interior de casa. Vamos a probar este nuevo sensor de temperatura y humedad de Meros, que es compatible con todas las plataformas de domótica, no solamente Apple HomeKit, que es la que aquí realmente nos interesa, también con Google y con Amazon Alexa. Ya veis que es un dispositivo pequeño, compacto, totalmente inalámbrico, tiene en su interior una pila, pero además es que se recarga con energía solar o con energía de cualquier fuente luminosa artificial, así que puedes colocarlo tanto en el exterior como en el interior. En la caja tenemos también el puente necesario para que sea compatible con HomeKit, para añadirlo a nuestra área automótica. Si ya tienes uno de estos puentes, no necesitas comprar el pack que incluye este puente, solamente necesitas el sensor de temperatura, pero este pack lo incluye todo lo que necesitas para su instalación. Así que revisando todo lo que tenemos en la caja, tenemos este sensor con temperatura y humedad, con un histórico que permite almacenar datos durante dos años y que permite además notificaciones en tiempo real. Tenemos el puente que permite añadir hasta 16 dispositivos, compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz y el adaptador de corriente con el cable micro USB. ¿Cómo se añade a la aplicación de Meros? Pues muy sencillo. Todos los pasos están muy claros, es una aplicación muy intuitiva y lo único que tenemos que hacer es elegir nuestro dispositivo de entre el listado que nos ofrece Meros. Si no tenemos el puente ya instalado, tenemos que primero configurar el puente, que es el que tenemos que añadir a nuestra red HomeKit. Las instrucciones están muy claras y es un procedimiento muy simple en el que lo único que tenemos que elegir es la versión HomeKit de nuestro puente y escanear el código QR que hay en el lateral del dispositivo. Es el procedimiento típico para añadir cualquier dispositivo a nuestra red domótica de Apple HomeKit. Hecho eso, lo que tenemos que hacer es quitar la etiqueta de plástico que tiene la pila de nuestro sensor de temperatura y humedad, pinchar con un elemento punzante en el agujerito que tiene el sensor hasta que el LED parpadea y la aplicación se encargará de añadirlo automáticamente. Cambiamos el nombre de la habitación en el que lo vamos a añadir y listo, ya lo tenemos añadido a nuestra aplicación Meros. ¿Y ahora qué? Pues ahora podemos ver la temperatura y la humedad de la habitación en la que lo tengamos. En mi caso, lo tengo puesto en el exterior, en la terraza. Podemos ver lecturas en tiempo real de la temperatura y de la humedad y podemos establecer unos límites en los que se nos avisará. Ahora después veréis cómo se configuran. Podemos ver el histórico tanto por días como por semanas y por meses. Podemos movernos a través de la gráfica para ver las variaciones de temperatura y de humedad que ha habido a lo largo de ese tiempo. Tenemos las opciones de configuración en las que podemos configurar qué rangos de normalidad queremos y cuándo queremos que se nos notifique de que se ha sobrepasado una temperatura que tenemos prefijada o un porcentaje de humedad. Es muy sencillo establecer estos límites y establecer cómo queremos que reciba esas notificaciones, simplemente activando este botoncito que hay en la parte inferior. Y si queremos cambiar las unidades, cambiar de centígrados a grados Fahrenheit, pues también nos permite la aplicación hacerlo. En la aplicación casa no busquéis el sensor entre vuestros dispositivos como aparecen normalmente, porque ahí no es como aparecen los sensores ahora con iOS 17. Aparecen en la parte de arriba dentro de las opciones de climatización. Fijaos que ahí aparece temperatura, humedad, calidad del aire y cuando pulsamos nos aparecen todos los sensores que tengamos en la casa organizados por las habitaciones. Si pulsamos sobre nuestro sensor de menos nos da la información sobre su estado. Si pulsamos en la humedad, pues exactamente igual. Todos los sensores de humedad que tengamos en casa nos aparecerán organizados por habitaciones. También podemos, si queremos, irnos a la habitación en concreto donde lo tenemos, en mi caso el exterior, y ahí me aparece el sensor de temperatura de humedad con los valores registrados. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.